Vídeo, el noticiero de la gente, Telefe, Milba Castellini, una de sus compañeras en el noticiero, lo calificó como, un gran caballero, un gran tipo y un papá hermoso, señaló las ventajas. Del haberse escuchado mutuamente aún con pensamientos contrapuestos y destacó el dolor sufrido por el equipo entero ante los malos tratos recibidos por Repeto desde un sector de la audiencia. En su despedida y muy seguro de sí mismo, como es su costumbre, Repeto dijo haber confeccionado, un machete, para replicar esas críticas y enfatizó que lo suyo comenzó como participante de la noticia rebelde, un desinhibido programa periodístico que surgió a principios de la recuperación democrática y en la que también estaban los recordados Adolfo Castelo y Jorge Ginsburg. El periodista se defendió de las críticas que recibió a lo largo de su paso por, el noticiero de la gente, ya en ese programa hacía preguntas incómodas, hace más de 30 años que hago. Preguntas incómodas, me gustan, me parecen necesarias, las hice en la noticia rebelde, en, fax, en ese sábado bus y en el noticiero de la gente, preguntas ordinarias que en ciertos contextos incomodan, apuntó. Al respecto, abundó, hay que bancarse las consecuencias cuando te salís de la corriente, es más fácil no salirse de esa corriente y preguntar cosas que no enojen a nadie, es más fácil sentarse frente a una cámara y tratar de que te quieran. En ese sentido, dijo que una pregunta no es una opinión y cuando un periodista pregunta lo hace para entender y si esa pregunta abre un debate, mejor. Porque además, ¿quién puede ser el supremo, el que se invoque el derecho a decir que está bien que preguntes y que está mal? En una época lo hacía, el ex dictador Emilio Eduardo, mas era pero ahora nadie puede ponerse en ese lugar, expresó. El saludo de Nico en su último día en el noticiero del mediodía de Telefe, según Nico, vivimos en una época de fuertes cambios, sin duda muchos de ellos serán mejor. Para todos y cuanto más preguntemos sobre estos cambios más nos vamos a entender, yo opino que hay que enojarse con las respuestas cuando son malas, no con las preguntas. Hay que prestarles mucha atención a las respuestas. Es mi opinión y no intento imponérsela a nadie y por supuesto respeto a los que no están de acuerdo con lo que yo pienso, sean minoría o mayoría, eso no es lo más importante. Siempre va a haber gente que no piense como uno, es lo normal, lo que no me parece normal son algunas agresiones desmedidas a mi familia y demás, acotó. Punto. Respecto del año y medio que condujo el noticiero de la gente calificó de «muy enriquecedor» el trabajo en equipo y puntualizó, «lamentablemente no puedo seguir más porque tengo otras actividades importantes que dejé para tener esta aventura». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!